En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a este retiro de mes en donde tratamos de reflexionar delante de Dios nuestro Señor en una serie de realidades que pueden ayudarnos a vivir mejor este periodo. Quisiera tomar como punto de reflexión para las dos meditaciones de este retiro La frase que escuchamos a lo largo de este periodo varias veces en la liturgia iniciando el miércoles de ceniza Convertíos y creed en el Evangelio En esta primera meditación quisiera proponerles una serie de reflexiones sobre la conversión ¿Qué es la conversión? Lo hemos escuchado muchas veces Nos han invitado muchas veces a lo largo de este periodo a la conversión Pero si nos preguntamos realmente ¿Qué es la conversión? ¿Yo necesito convertirme? ¿En qué consiste la conversión? ¿Cómo puedo saber que realmente me he convertido al Señor? Creo yo que como punto de partida tenemos que darnos cuenta de una realidad Son reflexiones sencillas pero de alguna manera las tenemos que ir haciendo En donde no hay conversión no se puede llegar a la Pascua La conversión es la invitación a encontrarnos con el Señor y con el Señor nos encontramos en lo más íntimo de nosotros mismos en el propio corazón Por ello La Sagrada Escritura nos invita con estas palabras de parte de Dios nuestro Señor Vuelvan a mí de todo corazón Vuelvan al Señor porque Él es bondadoso y compasivo lento a la ira y rico en amor nos decía el profeta Joel Vuelvan a mí de todo corazón Esa es la conversión queridos hermanos Quien a Dios tiene nada le falta Quien a Dios no tiene todo le falta Volver el corazón a Dios Si queremos definir qué es la conversión Yo utilizaría una pequeña imagen muy simple que nos puede hacer entender Convertirse es volver el corazón y la mente a Dios Podríamos decir hacer nuestro hacer nuestro corazón un poco más semejante al de Dios ¿Y esto cómo se logra? La imagen que quisiera aprovechar sería la de esa estación de wifi que está quizás en la casa en la oficina y de la cual nos valemos nosotros para poder conectar el computador el celular y poder recibir la señal que necesitamos para entrar en contacto con el resto del mundo ¿Qué pasa cuando tenemos una estación de wifi cercana? Que tenemos muy buena señal Algunos decimos tengo tres rayitas cuatro rayitas tengo cinco rayitas ¿Pero qué pasa si estamos un poco lejos de esa estación que poco a poco nos vamos quedando sin señal? Que todo se nos empieza a hacer más lento que la comunicación de datos es más pobre ¿Y qué pasa si nos alejamos un poco más? Que quizás ya solo tenemos una pequeña rayita y si nos alejamos un poco más perdemos la señal La conversión aprovechando esta imagen es precisamente el acercarme a esa estación que me da la señal que necesito para poder entender no solamente las cosas de Dios sino las cosas de este mundo las cosas de los hombres tantas realidades de tantos hermanos nuestros que nos rodean hay que recordar siempre que Dios y el hombre van de la mano si yo me acerco y eso es convertirme me doy cuenta que me he ido alejando que he ido perdiendo la señal si yo doy la vuelta me convierto convertere vuelvo sobre mis pasos en busca de una mejor señal me estoy convirtiendo y esa mejor señal va a ir haciendo mejor mi corazón va a ir haciendo mejor mis pensamientos va a ir haciendo más valiosa mi entrega a los demás va a ir haciendo un corazón más comprensivo más servicial más entregado más noble volver el corazón para amar como Dios ahí hay conversión volver la mente los ojos a Dios para pensar como Dios para ver como Dios las cosas de este mundo y cuando nos preguntamos ¿quién necesita la conversión? porque uno puede sentir que ya es bueno que no comete grandes pecados que no se aleja demasiado de Dios nuestro Señor y sin embargo creo que todos necesitamos convertirnos cada día de hecho es una de las promesas que se hacen en la renovación de las promesas del bautismo renuncias a creer que estás convertido del todo y todos respondemos si renuncio en el libro del principito que todos ustedes habrán leído de Santo Exupery el principito dice esta frase lo esencial es invisible a los ojos solo se ve con el corazón solo se ve con el corazón todos necesitamos ver con el corazón para llegar a lo esencial de nuestra vida y esto por tres cosas primero para cuantas cosas estamos ciegos porque las queremos ver con los ojos de la mente porque las queremos ver con los ojos del cuerpo y lo esencial solo se ve con los ojos del corazón cuantos que lloran a nuestro lado soledad abandono desesperanza y nosotros no los vemos cuantas veces nos vemos al que sufre quizás soledad quizás hambre pero hambre de afecto de aprecio de reconocimiento o cuantos que viven a nuestro lado y que nosotros quizás por vivir tan ocupados en las cosas de este mundo no alcanzamos a ver porque no sabemos ver con el corazón punto uno necesitamos saber ver con el corazón punto dos decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende el corazón tiene razones que la razón no entiende cuantas veces nos preguntamos por qué tengo que perdonarlo perdonarla me ha ofendido ya tantas veces y claro si quiero buscar una explicación con los ojos de la mente no la voy a encontrar jamás porque quizás es injusto lo que me ha hecho quizás con justicia humana yo no tendría por qué perdonarlo y sin embargo el corazón tiene razones que la razón no entiende ¿por qué tengo que aguantar tanta injusticia? ¿por qué tengo que aguantar que una y otra y otra vez me hagan siempre lo mismo? porque veo desde el corazón porque entiendo desde el corazón otras razones de mucha más trascendencia de mucho mayor valor de mucho más peso tercero a Dios solo se le escucha con el corazón decíamos primero que lo esencial solo se ve con el corazón que para entender las razones que nuestra razón no entiende necesitamos usar el corazón ahora vamos a escuchar a Dios solo se le escucha con el corazón Dios no habla pero todo nos habla de Dios y para saber escuchar a Dios necesitamos un corazón bueno porque en un corazón bueno qué fácil es encontrar explicaciones para lo inexplicable qué fácil es escuchar una llamada de Dios que me invita a crecer en la bondad en el perdón en la comprensión que me invita a excusar lo inexcusable en todo se ve la mano de Dios y su bondad no es que escuchemos la voz de Dios pero nuestro corazón nos habla de parte de Dios y el mundo va tomando otro color otro sentido segundo creo que todos necesitamos alejar nuestro corazón del pecado que todo lo arruina y todos no solamente por el pecado grave estamos inclinados a alejarnos poco a poco de la señal de Dios todo se rompió entre Dios y Adán y Eva por el pecado porque se enfrío el amor que todo lo une y entró el pecado que todo lo divide revisemos nuestras relaciones con los demás queridos hermanos Dios y el hombre siempre van de la mano para saber que yo estoy bien con Dios tengo que darme cuenta si estoy bien con el hombre cuantas veces se va introduciendo poco a poco subrepticiamente el pecado en nuestra vida pecado que se llama egoísmo pecado que se llama rencor pecado que se llama envidia y puede ser casi imperceptible pero se va metiendo en nuestra vida en nuestro corazón y lo va dividiendo todo porque se va enfriando el amor porque se va enfriando la entrega porque se va enfriando la generosidad porque nos vamos conformando solamente con la justicia y ahí queremos justificar nuestra actitud y el pecado lo tenemos que ir alejando de nosotros porque el pecado es el gran desorden el pecado todo lo desordena no se puede buscar la paz en una vida o en una familia mientras haya pecado y ahí tenemos que trabajar todos yo creo que todos nos tenemos que ayudar no solamente a evitar el pecado sino a crecer en la gracia cuando Dios nuestro Señor va entrando en el entorno de nuestra familia cuando la gracia de Dios nuestro Señor va iluminando nuestro corazón y nos va facilitando la entrega a los demás la comprensión con el perdón no solamente la justicia el amor va uniendo el pecado va quedando fuera nos vamos convirtiendo nos vamos alejando de lo que nos aleja de la señal divina y nos vamos introduciendo en el amor de Dios en la visión de Dios en la palabra de Dios pero ¿y de qué nos tenemos que convertir? ¿qué es lo que tenemos que convertir? decía esa invitación de la Sagrada Escritura vuelvan a mí de todo corazón es el corazón el que tenemos que convertir la conversión del corazón es necesaria porque es dice el Evangelio de lo que uno lleva en el corazón brota todo lo demás todo lo que hacemos toda nuestra vida parte de lo que amamos de lo que hay en nuestro corazón así que la conversión del corazón tendría un proceso triple primero la purificación de uno mismo el crisol del corazón ustedes recordarán que en los procesos químicos que se utilizan para ir purificando el oro a más purificación el oro adquiere más más se purifica más vale más se purifica más vale y es lo mismo con el corazón a más purificación interior más vale nuestro corazón más semejante al de Dios si la conversión es hacer nuestro corazón un poquito más semejante al de Dios para ser nuestro corazón más semejante al de Dios tenemos que ir purificándolo de todo lo que nos hace meternos en nosotros mismos en nuestros intereses en nuestras visiones egoístas quizás muchas veces miopes para abrirnos a los demás y esto hay que ir lográndolo paulatinamente no podemos querer cambiar a los demás si no empezamos cambiándonos a nosotros mismos cuántas veces equivocamos por ejemplo en la educación de los hijos el proceso de conversión si las cosas se quieren cambiar a fuerza no funcionan piensen ustedes en cuántos totalitarismos que han hecho tanto daño en la historia de la humanidad los cambios a fuerzas no funcionan los cambios brotan del corazón hay que ir trabajando el corazón de los hijos del cónyuge para lograr una transformación el corazón duro el corazón de piedra el corazón que no sabe amar no es capaz de cambiar será capaz de someterse por un tiempo hasta que se revele interiormente y no acepte la opresión segundo decía que de la abundancia del corazón habla la boca nadie da lo que no tiene si nosotros queremos ayudar en la conversión de los demás si nosotros queremos ayudar a los demás a que aprendan a amar a que aprendan a perdonar a que aprendan a ser justos a que aprendan a poner a Dios en primer lugar en su vida tenemos que hacerlo nosotros nadie da amor si no es amor nadie da perdón si no es perdón nadie da justicia si no es justicia nadie puede dar a Dios si no tiene a Dios si no se tiene un corazón capaz de perdonar no se puede perdonar si no se tiene un corazón misericordioso no se puede ayudar a los demás y tercero pensar que la verdadera riqueza está en el corazón dicen que había un hombre tan pobre tan pobre que solo tenía dinero ustedes conocen igual que yo a muchas personas que lo tienen todo pero que son infinitamente pobres solo tienen dinero la verdadera riqueza está en el corazón y esto es bueno también reflexionarlo muchas veces puede pasar que sintamos que los demás no me aprecian no me valoran no me toman en cuenta no me invitan a pasar un rato agradable con ellos yo les invitaría a reflexionar si no es porque tenemos un corazón vuelto hacia nosotros mismos si lo primero que pensamos normalmente no es en mi bienestar en mis derechos en mi tiempo en mis necesidades en mi salud en tantas cosas que nos cierran en nosotros mismos recordemos que un corazón generoso un corazón preocupado y entregado a los demás siempre atrae un corazón que siempre está dispuesto a ayudar que siempre está dispuesto a sonreír que siempre está dispuesto a perdonar un corazón que está siempre dispuesto a escuchar a salir de sí mismo siempre atrae que agradable esas personas con las que uno llega y parece que viven solo para ti para escucharte para comprenderte para acompañarte y todo lo contrario un corazón que siempre exige derechos que siempre exige respeto que siempre exige comprensión que siempre exige tener la palabra la primera palabra que siempre exige tener la razón la verdad es evitado es evitado pensemos cómo está nuestro corazón de cara a los demás si está vuelto a nosotros mismos es fácil que los demás nos saquen la vuelta si los demás nos buscan es fácil que tengamos un corazón más semejante al de Dios y recordemos también que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita y esto lo digo porque parte de la conversión del corazón es aprender a ser generoso el que no necesita nada lo entrega todo no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita yo no necesito y me entrego yo no necesito pensar en mí para ser feliz me entrego decía Shakespeare que sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo mucho que tenemos cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos eso es lo que nos pasa sufrimos demasiado por lo poco que nos falta por ese poco de justicia que no hicieron los demás hacia mí por ese poco de atención que no me dieron por ese poco que nos va amargando el corazón sufrimos demasiado por lo poco que no nos dan los demás y gozamos muy poco de todo lo que tenemos transformar el corazón convertir el corazón y piensen que en este mundo de hoy mientras que objetivamente estamos mejor que nunca tenemos cada vez más bienes más viajes más salud lo tenemos prácticamente todo subjetivamente nos encontramos profundamente insatisfechos profundamente insatisfechos ¿por qué? porque no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita lo que más necesitamos es entregarnos a los demás para ser plenamente felices y quiero terminar esta serie de reflexiones con una serie de aplicaciones para que veamos que la conversión es práctica no es quedarse en la teoría toda conversión requiere un cambio en algo y esa conversión de la que hemos venido hablando tiene que comprometernos todo lo que yo cambie en bien de otro es conversión estoy seguro que no se no se equivocarán todo lo que yo cambie en bien de otro para ayudar a otro para facilitar las cosas de la familia de la relación familiar de la relación entre marido y mujer es conversión segundo para mejorar la familia las relaciones humanas el entorno en el que nos movemos tenemos que hacer cambios en primera persona primero cambio yo y luego cambia el resto eso es conversión primero cambio yo y luego cambia el resto así si funciona tercero conversión es también aumentar o facilitar el diálogo en familia acortar distancias y muchas veces para fomentar el diálogo tengo que hablar yo menos o tengo que hablar más que fácil es que hoy en día los hogares se conviertan prácticamente en submarinos todo mundo llega y desaparece en su camarote parece que hoy cuando las comunicaciones nos alejan con los más lejanos nos acercan perdón a los más lejanos nos alejan de los más cercanos que triste es que prefiera yo el televisor el computador el juego el Wii antes de buscar a los miembros de la familia es otro camino de conversión aumentar facilitar el diálogo en familia acortar distancias cuarto recordar que en la medida que cambio yo mi corazón cambia la familia el entorno la sociedad preguntémonos a lo largo de este periodo que tanto ha ido cambiando mi corazón acuérdense que sin conversión no hay pascua la siguiente meditación la vamos a dedicar a la pascua y nunca se nos olvide que es Dios el que quita el corazón de piedra pidámosle aquello que decía Ezequiel un corazón de carne un corazón que sepa amar para convertir el corazón tenemos que acercarnos a Dios una de las primeras cosas es preguntarnos cuántas veces me acerco a Dios para aprender de Él el perdón la bondad la misericordia la entrega la justicia divina no la justicia humana para aprender a ver a escuchar con los ojos con los oídos de Dios para amar con el amor con el corazón de Dios recuerden que no hay conversión en aquello que yo no quiera cambiar la conversión es alejarme de lo que se interpone entre la estación y yo para mejorar la señal si yo no quiero cambiar si yo no quiero dar la vuelta si yo no quiero perdonar si yo no quiero ceder si yo no quiero cambiar en algo jamás habrá conversión el ayuno que yo quiero con esto termino dice Isaías es eliminar los yugos perdonar quitar esas cargas pesadas que quizás hemos puesto sobre los hombros de los demás el gesto amenazador que no necesariamente se expresa muchas veces un silencio es un gesto tremendamente triste o aquellas palabras hirientes que nos alejan de los demás recordemos siempre Dios y el hombre van de la mano si yo quiero saber si de verdad me he convertido de corazón tengo que ver que tanto los demás han logrado entrar en lo profundo de mi corazón con estas reflexiones vayamos a meditar un momento y a tratar de saber que es lo que Dios nos pide cambiar en nuestro corazón en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu santamente damos gracias Señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Cristo Rey nuestro venga tu reino Virgen prudentísima ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén